Aquí el que se descuide, se cae. Engancho al cuerpo con la derecha por parte del marín, el corre caminos marino. Con titulares y más, tendremos a Aroldi Chapman. El gran lanzador de Cincinnati. El zurdo, que ha girado más de 100 millas por hora. En el 2010 lo comprometrán a Bromford. Y en el 2011 lo comprometrán a 105 millas por hora. ¡Rápida! La combinación cerrando con broche de oro.